Tenemos una relación muy preciosa, estamos felices y hay boda. ¿Habrá boda? Cristian Nodal da detalles de su relación con casa. Muchas ansias, mucha emoción de esta nueva etapa en mi vida y presiono esta bendición. Parece que a los mexicanos les gusta casarse y tener hijos. Cristian Nodal con tan solo 24 años de edad se ha convertido en uno de los cantantes preferidos. No solamente de nuestro país, sino también a nivel internacional. En el plano personal a Cristian también le está yendo de maravilla, pues próximamente será papá junto a la cantante argentina Kazú. Ambos se acompañan en sus respectivas giras internacionales y están disfrutando al máximo esta etapa del embarazo. Justamente en una rueda de prensa, Cristian Nodal habló de la posibilidad de llegar al altar junto a su novia argentina. El artista de Regional Mexicano aclaró que tal vez por el momento ese plan no está próximo a cumplirse, pero no descarta que en un futuro sí llegue a suceder. No sé, la verdad que por lo pronto, no, no, no. Por el momento, él dio a conocer que la pareja quiere disfrutar este proceso de gestación y están esperando con mucha felicidad el nacimiento de su pequeña. En algún momento hay boda o lo que sea, será porque estamos felices. Sin querer queriendo, Cristian Nodal fue quien reveló el género de su bebita e incluso se animó a jugar un poco con el nombre que le pondrán a su retoño. El cantante en un videoclip que se hizo muy popular en redes sociales afirma que cuando él tenga a su niña, la llamará Nirvana. Brazos abiertos de esta bendición y nada, mueve el mundo, te mueve el tapete. Cristian Nodal dio a conocer a través de una rueda de prensa los planes a largo plazo que tiene con la madre de su hija, dando a conocer que por ahora la boda no está entre esos planes. Pero en verdad yo me estoy preparando para que ese bebé llegue con mucho amor. El cantante explicó que por ahora se está preparando para ser papá y disfrutar de su relación con Kazú en su faceta de padres. Desde chiquito siempre sentí que el 24 es la edad perfecta. De igual manera comentó que se encuentra demasiado emocionado por esta nueva faceta en su vida, dando a conocer que él desde niño quiso ser papá a esta edad, a sus 24 años. Cuando el bebé tenga 20 años, yo voy a tener 44. Él dio a conocer con sus propias palabras que está muy feliz y emocionado por esta nueva bendición que llega a su vida. Nodal comentó que desde niño, por alguna razón, siempre deseó ser papá a los 24. Y vaya que esta manifestación se llevó a cabo. Acerca de los planes de boda con Kazú, Cristian Nodal especificó que por ahora no es una de sus prioridades, que él junto con Kazú en este momento están enfocados en su relación y en su bebita. Muy poco se sabe acerca del inicio de la relación entre ambos cantantes, y es que ellos han decidido mantener esta información en privado. O al menos así fue hasta que el cantante de Regional Mexicano dio a conocer en esta misma entrevista, que sí fue bastante complicado conquistar a la Argentina. Cristian Nodal aseguró que específicamente las mujeres argentinas son muy difíciles de conquistar, que ellas son extremadamente inteligentes. Cristian Nodal dio a conocer que la mejor manera de conquistar a Julieta, el verdadero nombre de Kazú, fue como él mismo lo sabe hacer. Un talento que lo ha llevado a las estrellas, al infinito y más allá. Justamente en esta entrevista comentó que le compuso una melodía. Cristian Nodal comentó que esta melodía específicamente pronto verá la luz del día, ya que es una canción preciosa y que viene de lo profundo de su corazón. A pesar de su corta edad, tanto de Cristian como de Kazú, la verdad es que los dos se han mostrado más que felices por este embarazo, que la verdad yo sí siento que cualquier embarazo es una dicha, es una felicidad, es una emoción. Obviamente sí está planeado, sí está consensuado, pero en este caso Cristian Nodal a sus cortos 24 años de edad, él está más que feliz, más que emocionado. Y él mismo en esta entrevista comentó que él deseó desde niño a los 24 años de edad sí o sí ser papá. Entonces en esta entrevista él nos habla específicamente de si se casará o no con la madre de su hija. Y pues el mexicano aclaró que por el momento no habla, no habrá casamiento, perdón, pero no descartó que en un futuro esto suceda. Ahorita ya saben, obviamente para las personas que todavía tienen un poquito más del pensar de primero son novios, luego te casas, luego vienen los hijos. Es un proceso que pues tal vez muchas parejas ya no quieren casarse, no quieren tener hijos, o primero vienen los hijos, luego la boda, primero viven juntos para ver si funcionan como matrimonio, viven juntos, luego tienen hijos, luego se casan después de muchos años simplemente porque les nació. Son un sinfín de historias que todas y cada una son válidas y respetables, pero en este caso Cristian Nodal dio a conocer en la entrevista que por ahorita él no se quiere casar, que ni él ni Kazúe, o sea, es importante mencionar que por lo pronto no sobre la boda y de su relación comentó, tenemos una relación muy preciosa. Si en un momento hay boda es porque estamos felices, o sea, esto quiere decir que claro que la pareja ahorita está más que contenta, más que emocionada con la llegada de su bebita, pero pues ahorita es en lo que se quieren enfocar, o sea, tampoco es de que, ay, es que una boda sale muy cara, tenemos que ver el lugar, la planeación, o sea, ahorita tienen la mente enfocada en que su bebita llegue al mundo de una manera bonita, saludable, que es lo principal, entonces él justamente comentó, ¿sabes qué? Ahorita la boda no está en planes, yo quiero enfocarme 100% en la llegada de la bebé, que por cierto Cristian Odal se le chispoteó platicar que es una niña, aunque esto 100% no ha sido confirmado, pero sí él mismo comentó que se va a llamar Nirvana, entonces este nombre puede ser también para niña o para niño, entonces, o sea, no sabemos, Cristian Odal es una persona que nos ha sorprendido a lo largo de los años y que definitivamente en esta ocasión al revelar, bueno, cuando se reveló que Kazoo estaba embarazada, sí nos cayó de sorpresa a todos y cada uno, primero yo creo que nos cayó de sorpresa el hecho de que ellos estuvieran en una relación, porque en un principio se dijo que ellos se estaban conociendo de una manera demasiado romántica, y a la mera hora pues tienen una relación bastante, digamos, pública, pero no tanto como la relación pública que tuvo Cristian Odal con Belinda, aquí los podemos ver a los dos en la entrega de Premio a lo Nuestro, y justamente en esa misma entrevista Cristian Odal contó como nunca antes, o sea, como lo que decíamos, tal vez con Belinda dio más información de la necesaria, pero ahora con Kazoo está como que dando a conocer información por aquí, luego por acá, luego pasa un tiempo sin que sepamos nada de ellos, y de repente llegan con esta noticia, hay este tipo de fotografías que de la nada salen, y que a todos y cada uno de nosotros nos mueve el corazón, o también ese video donde claramente podíamos ver a Kazoo bailándole encima a Cristian Odal, que generó muchísima polémica porque Kazoo ya estaba embarazada, y todos dijeron, por eso se embaraza la gente, entonces en esta ocasión Cristian Odal platica durante su gira en Europa que conquistar e iniciar su relación con Kazoo fue algo muy complicado, ya que mencionó las argentinas son difíciles, es lo que más me ha costado conquistarla, no nada más es ser romántico, tienen desromantizadas muchas cosas, o sea tal vez a ella unas flores no significaban nada, tal vez a algunas mujeres significa te quieres casar conmigo o algo así, pero sí comentó que son demasiado inteligentes, si supieran cómo me la aplicó Julieta no estuvo fácil, fue un proceso bonito, y Cristian Odal justamente comentó, nunca se rindan con una argentina porque claro que vale la pena, por supuesto que vale toda la pena del mundo, entonces Cristian Odal sí poco a poco nos ha hablado de esta relación, a mí me sorprendió bastante que tan solo hablaran de este embarazo, pero como obviamente tanto Cristian Odal como Julieta, como Kazoo son figuras públicas, son cantantes, están en medio de una gira, por supuesto que se iba a notar tarde o temprano, y ya las especulaciones venían, recordemos esa alfombra roja donde Kazoo varias veces estuvo así como que agarrando la pancilla, ya todos decían, esa mujer está embarazada, esa mujer está embarazada, Kazoo no posa así en las fotos, resulta que termina de ser cierto, y ya cuando Cristian Odal comenta en un concierto que ya no solamente será el papacito para muchas de nosotras, sino que en realidad se va a convertir en papá, o sea, la piel se me puso muy de chinita, y dije, qué emoción, qué felicidad, y pues obviamente Cristian Odal dio a conocer cómo, en esta entrevista, dio a conocer cómo conquistó a Kazoo con una canción que él mismo compuso, la cual muy pronto verá la luz del día, y comenta, es una canción preciosa y viene de lo profundo del corazón, y va del proceso de la conquistada, qué preciosidad de relación, yo estoy súper contenta, ya estoy más emocionada que ellos, yo quiero que de verdad, por favor, por favor, enseñen todo el proceso del nacimiento, quiero ver la cara de Cristian Odal, al ver por primera vez la carita de su bebita, siento que me voy a emocionar de más, pero ustedes platíquenme aquí abajo en los comentarios, qué piensan, qué sienten, creen que Cristian Odal tomó la decisión correcta, al dar a conocer públicamente que por ahora no hay planes de boda, o definitivamente está siendo pues transparente, honesto con todos, diciendo nos queremos enfocar en nuestro bebé primero, y luego ya a ver qué viene, platíquenme aquí abajo en los comentarios absolutamente todo, nosotros nos vemos muy prontito con otra noticia, bye.